Llévate este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Llévate este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Cuando yo estaba como muy cerca de Dios, muy cerca, muy cerca, de hecho, yo estuve un tiempo en el seminario. Yo tengo dos tíos sacerdotes y pues en algún momento soñaba con el sacerdocio. Estuve con los misioneros redentoristas, con la congregación del Santísimo Redentor. Y no es casualidad, yo digo que, bueno, yo siempre he creído que en la vida, en las cosas de Dios, en los planes de Dios, pues nada es casualidad. Fíjate que me salí del seminario, entré a la preparatoria y, bueno, en México está la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad. Entonces salí de la secundaria, entré a la preparatoria y empecé un camino muy oscuro. Esa sería la segunda etapa de mi vida, un camino en el que me alejé muchísimo de Dios, muchísimo, por en alguna manera influencia de maestros, pero realmente fue algo muy personal que fui dejando el camino de Dios. En el seminario, pues íbamos a misa diario, se rezaba el rosario diario, se comulgaba diario. Teníamos una disciplina de hacer nuestras actividades, nuestras tareas y obviamente el nivel espiritual es un nivel, si se me permite decirlo así, un nivel espiritual más alto. Estabas todos los días orando, nos llevaban de repente a hacer algún tipo de misión. A los de secundaria no tanto, era más a los de prepa, pero de todos modos sí de repente íbamos a hacer algún tipo de misión. Entonces el nivel espiritual está más alto. Cuando yo salgo de la secundaria, ahí es como empieza como un enfriamiento espiritual y yo sí le diría a mis hermanos y a mis hermanas que están escuchando que tuviéramos mucho cuidado, porque empieza uno como, así empecé yo, bueno, hoy no voy a misa, que al cabo fui ayer, entonces no hay problema. La misa obligatoria es la del domingo, pues ya voy mañana y no hay problema, ¿no? Poco a poco, bueno, hoy tampoco fui a misa, ya faltaba dos días, luego tres, luego cuatro, etcétera. Bueno, luego nomás voy los puros domingos que al cabo es la misa que es obligatoria y así me fui enfriando. Y eso aunado a que, pues obviamente entré a una escuela, tuve algunos maestros que eran socialistas completamente, ¿no? Y pues estas ideas y todo. Entonces, total, bueno, no voy a entrar en detalles. Me enfrié completamente. En ese segundo periodo, además de eso, en el año 1995, todavía para mayor desgracia, me metí en un, me metí en cosas de nueva era, de metafísica, de brujería. No tanto de brujería para yo hacer brujerías, este, para hacer, este, pues rituales y eso. O daño, más bien, no para dañar a la gente, porque sí hice rituales, sí hice bastantes rituales, pero no para dañar, sino mi intención siempre era como curar, curar, sanar. Y yo, y además buscaba mi propia sanación también. Siempre fue una búsqueda constante de mi propia sanación, porque yo tuve una novia con la que terminé un poco mal. Y a partir de ahí empecé a tener problemas, dormía una hora al día, este, mis calificaciones bajaron muchísimo, empecé a faltar a las clases, ya para entonces ya estaba en la universidad. Empecé a faltar a mis clases de universidad. Empecé a tener una serie de problemas y buscando esa solución fue como fui a dar precisamente a todas estas cuestiones de la nueva era, del curanderismo, del reiki, del yoga. Yoga no hice mucho, pero reiki sí, meditación trascendental, curación con cuarzos, armonización de campo aurico y todas esas cosas que hermanos y hermanas, si tú que me estás escuchando alguna vez has estado pensando en meterte, todo, todo viene absolutamente del enemigo de la salvación. Y es tan claro que el Señor Jesús lo dice en su palabra. El que no está conmigo está en contra de mí y el que no recoge conmigo desparrama. O sea, yo siempre les digo no hay tres caminos, no hay cuatro, no hay cinco, no hay veinte, solamente hay dos. Estás conmigo, o sea, estás con Jesús, estás con Dios, estás con María o estás en contra de él. Punto final, no hay más, ¿no? Y bueno, esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa es mi reencuentro con Dios. Eso ocurrió en el año 2017, justamente buscando esta sanación de la que nunca podía salir, de la que siempre me seguía sintiendo mal, de la que siempre buscando. Yo fui a dar a Catemaco, Veracruz. Yo fui a dar a la Ciudad de México con dos, tres curanderos allá, aquí en mi estado. Yo soy del estado de Guanajuato, en el centro de México. Este, pues aquí conozco bastantes, bastantes curanderos y brujos y todo. Y curiosamente, y aquí ponme atención en esto que voy a decirte, el enemigo te engancha de a poquito, ¿eh? A mí no me llevó inmediatamente con un brujo, con un satanista, así directamente, no. ¿Por qué? Porque a lo mejor, a lo mejor yo digo, ¿verdad? Lo hubiera rechazado en aquellos años en que empecé. Entonces, me empezó llevando que con un curandero, que con otro, que luego que este, que me daba clases de acá de metafísica y de meditación trascendental y los mudras y etcétera. Bueno, tanta tontería. Bueno, entonces, pero al final, la última curandera, entre comillas, que me llevó, me llevó una cuñada. Este, era una adoradora de la muerte. Tenía, de hecho, tatuada la muerte en su brazo. Era una persona, pues, de complexión bastante gruesa, bastante ancha. Y tenía así el brazo muy grande. Y aquí tenía tatuada la muerte, ¿sí? Me acuerdo perfectamente. Y tenía la imagen de la muerte, que todos, debe quedarte claro, mi hermano, mi hermana, que la muerte es un demonio, ¿eh? La mal llamada santa muerte. De hecho, mi esposa siempre le dice la mal llamada, la mal llamada para ni nombrarla. Pero es un demonio. Entonces, esa fue la última persona, fíjate. Y el último libro que compré, porque yo, obviamente, tuve libros, bueno, no quiero ni decirlo. Y ahorita te voy a decir algo de un libro en particular. Pero este último libro que compré, lo compré precisamente en Catemaco, Veracruz. Era la Biblia satánica. Y en ese momento no lo pensaba. Yo decía, yo quería conocer cómo se hacen esos rituales para saber cómo deshacerlos. No para hacerlos yo. Yo te digo, yo siempre me justifiqué en que yo nunca hacía cosas malas, cosas oscuras. Yo siempre hacía cosas para sanar, para curar. Este es este tercer periodo que te digo. Entonces, en 2017, buscando esa sanación, resulta que aquí en mi pueblo hay un sacerdote exorcista. No está aquí. Está en otra parroquia, en otro pueblo, no muy lejano. Este que está como a 60 kilómetros. Este, pero viene aquí a, viene aquí a San Felipe. Yo soy de San Felipe, Guanajuato. Viene aquí a San Felipe, precisamente. Y en su casa, la casa de sus papás, de su familia, allí hacía oraciones antes de la pandemia. Hacía oraciones de liberación. Entonces, pues ya a las últimas, yo renegaba de la religión. Y eso es un testimonio que te quiero dar muy hermoso. Yo renegaba de la religión. Yo hablaba mal de los sacerdotes. Yo hablaba mal de la iglesia. Pues tenía tintes socialistas. Yo viví en la Ciudad de México, en la capital de mi país. Estuve en la UNAM. Tuve maestros socialistas. De hecho, me metí a cursos específicamente de socialismo. Y bueno, en esa búsqueda, te digo, fue a dar con este sacerdote. Yo me rehusé. Mi esposa, por alguna razón, tuvo contacto con él. Fue. Me decía, ¿por qué no vas con él? ¿Por qué no vas con el padre? Y yo, pues es que para mí era, no creo en eso. O sea, la verdad, no creo en eso, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo ahí? Bueno, mi hermano, mi hermana. Para no darle tantas vueltas, 2017, 31 de enero de 2017, tengo por ahí una estampita que creo que no sé si la tengo aquí en la Biblia porque a veces la traigo. Ahorita estaba buscando una cita cuando dijo, cuando estaba diciendo Nora de la conversión de los de Nínive. Estaba buscando una cita bíblica porque dice la palabra de Dios y así lo dice. Dice, ¿acaso no soy yo? No puedo dar para atrás con mis designios a un pueblo que ya lo tengo condenado. Si se arrepienten, si rectifican sus caminos, así como le pasó a Nínive, tal cual le pasó a Nínive. No lo encuentro, ¿eh? No, no la tengo aquí. Así como le pasó a Nínive, dice precisamente, ¿acaso no puedo yo desistirme de lo que ya había decidido de la decisión que había tomado? Bueno, llego con este sacerdote y ese es un primer testimonio que debo decir. Llego con este sacerdote, 2017, y el padre me quedo sorprendido porque sale a, previo, este sacerdote había estado aquí cerca de donde yo vivo, de hecho, donde está el padre ahorita. Hay un santuario en un cerro que se llama Cerro del Cubilete. El santuario está dedicado a Cristo Rey. Es el Santuario Nacional a Cristo Rey del Universo. Y ese padre estuvo ahí como en 2013, por ahí 14. Yo fui a una misa sin saber quién era ni nada. Fui a una misa. Pasaron con el Santísimo, a una misa de sanación, de liberación. Pasaron con el Santísimo. Yo estaba hincado y empecé a llorar, 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 llorar con una fuerza y una presencia del Espíritu Santo y una presencia de Jesús Eucaristía, que yo desde luego, te estoy hablando 2013, 2014, yo no pensaba en Dios ni nada, ¿no? Pero era una fuerza y empecé a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? No entendí. Bueno, pasó eso y yo incluso me refería, decía, es que esos padres, esos, esos, los que estaban ahí en la montaña, porque este padre grande y un padre muy jovencito, se veía como que tendría, pues no sé, pero se veía muy joven. Y esos padres, ¿quién sabe qué manejarán? Algo manejan, porque yo todavía traía toda esta idea de las energías, del universo, de todo eso. Y ese, ¿quién sabe qué manejarán? Porque yo empecé a llorar y quién sabe qué fuerzas habrán despertado y habrán removido porque yo sentía esa presencia. Y yo abría los ojos, así volteaba para mi alrededor y toda la gente estaba en llanto absoluto, ¿no? Cuando me topo con él en 2017, que llego a la casa y que lo veo, sale el padre con su alba, su estola, con unos libros, dos, tres libros aquí así, y este, y sale con un puño de rosarios acá, hay unas estampas, yo por ahí tengo mi estampita, con unas estampas y sale y dice, lo primero, nada, ni siquiera saludó, salió, se paró delante de todo el grupo, yo creo que un grupo como de unas 50 personas, dice, ¿quién se compromete a rezar el rosario? Todos los días, pero todos los días durante un año completo, todos los días. Y yo levanté mi mano, yo. ¿Me dice usted? Sí, venga. Me dio la estampita, ponga su nombre, ponga la fecha de hoy, por eso sé que, no porque tenga buena memoria, sino que sé que era 31 de enero de 2017, me da, yo todavía ahora digo, ¿cómo era posible que esa persona que venía de estudiar el socialismo, yo me convertí en existencialista, estuve en la Facultad de Filosofía y Letras también, estudiar los autores existencialistas, letras, estudiar este, bueno, ¿cómo lo primero que el padre pregunta es, ¿quién se compromete a rezar el rosario? Y yo, yo me comprometo, levanto mi mano, ¿usted? Sí, yo. Y empecé una batalla, porque además me quedaba dormido, yo empezaba por la señal de la Santa Cruz, y me quedaba dormido, pero una cosa que hice fue, así me quedara en el quinto misterio, porque sí me llegó a pasar muchas veces, que iba en el quinto misterio, me quedaba dormido, despertaba y volví a empezar todo. Eso me llevó como unos seis meses de lucha. Bueno, entonces empecé a sentirme mucho mejor, algo que no había logrado en los 20 años previos. Yo te estoy hablando que me empecé a alejar de Dios, más o menos en 1991, que fue cuando entré a la preparatoria, hasta 2017, son casi 30 años. Pero cuando me empecé a meter a cuestiones de metafísica, curanderismo y todo, fue en el año 1996, es decir, para 2017, estamos hablando de 21 años, para más o menos que coincidan las fechas. Como esta persona, que durante 21 años, que estuvo buscando solución, sanación, liberación, no se había liberado, en cambio, con estas oraciones del Padre, y con el Santo Rosario, estaba empezando a tener una liberación. Llega 2019, en 2019 me invitan a un grupo de laicos, a un movimiento de laicos, de sanación precisamente, sanación física, espiritual y emocional, pero también se dan muchas sanaciones físicas. De hecho, yo soy un testimonio de que sané físicamente, porque yo cuando fui a vivir mi retiro, iba muy enfermo en los pulmones, muy enfermo. De hecho, tengo todavía por ahí los medicamentos guardados, porque tenía que hacer mis aspiraciones con esos medicamentos. ¿Y cómo sano ahí? Bueno, en 2017, empiezo ese camino, 2019 llego a este movimiento, y me pasa algo extraordinario, en diciembre de 2019, yo empiezo a buscar, empiezo a recibir mensajes por todos lados, por todos lados, por todos lados de la consagración a la Virgen, y me llegan folletos, y me llegan mensajes en mi correo electrónico, que yo ni siquiera sabía ni de dónde llegaban, y abría el Facebook, y conságrate a la Virgen, y dice, bueno, ¿por qué tanta consagración? En diciembre, conozco una persona, me dice, es que la Virgen quiere que te consagres, yo le digo, pero yo no creo que, pues yo no le veo caso, yo estoy rezando el rosario todos los días, ya se me vea que he dado la costumbre de 2017, rezar el rosario, y empieza, cuando me dice eso, precisamente en una visión, que me regala la Santísima Virgen María de Guadalupe, y me dice, conságrate a mí, conságrate a mí. Entonces empiezo, ya ahora sí dije, ah, bueno, pues ya esa petición ya es expresa, entonces empiezo a buscar cómo, empiezo mi consagración, me consagro el 13 de mayo de 2020, 13 de mayo de 2020, el padre, en plena pandemia, nos casa, no estábamos casados por la iglesia, porque no nos queríamos casar por la iglesia, nos casamos por la iglesia, el 2 de mayo de 2020, en plena pandemia, los templos cerrados, solamente hubo 18, 18, no, perdón, 8 o 10 personas, este, que estuvieron presentes, más el padre, el templo completamente cerrado, no hubo ni fiesta, no hubo ni comida, ni banquete, salimos de misa, la misa fue a las 8 y media, porque había cercos sanitarios, los cercos sanitarios en el pueblo, se quitaban a las 7 de la tarde, entonces, la misa se puso a las 8 y media, para que la gente que iba a venir, venía mi mamá, venía una hermana, este, o hermanos de mi esposa, este, que pudieran entrar al pueblo, porque se levantaba el cerco sanitario, ya podían entrar, este, por eso fue la misa tan tarde, este, llegamos de misa, y nos fuimos a dormir, no hubo nada absolutamente, me consagro el 13 de mayo de 2020, me caso el 2 de mayo, me consagro el 13, o no me pude haber consagrado, a la Santísima Virgen María, si no hubiera estado casado por la iglesia, me caso por la iglesia, me consagro, y cómo, de dónde, por qué, no lo sé, me llega la información del ayuno, no lo sé, de verdad, si alguien me pregunta, me llega la información del ayuno, yo lo que me acuerdo, es que yo decía, ayuno de 40 días, 40 días, qué será eso, qué será eso, ¿no? Obviamente, pues yo, misión ruaje en el mundo, ni de bromas, había nada, absolutamente nada, ¿no? Y entonces, en 2020, este, en ese, en ese año, y aquí tengo la, esa sí la tengo apuntada, la fecha, y me traje la libreta, para que no se me fuera a olvidar, porque mi primer ayuno, lo hice, del 25 de mayo de 2020, al 3 de julio, de ese año 2020, 25 de mayo, ya estaba consagrada, a la Santísima Virgen María, me consagré el 13, me había consagrado, dos días antes, pero me empezó a llegar, recuerdo que estábamos, casi al final de la consagración de María, casi cerca del 13 de mayo, cuando me empezó a llegar, la información, de la misión Ruach, no sé cómo, no sé ni quién, ni cómo llegó, así como me llegaba, lo de la Santísima Virgen, de la consagración a Jesús por María, así me empezó a llegar, del ayuno, y yo dije, pues bueno, lo voy a hacer, fíjate, lo voy a hacer, y lo que dije, pues total, si no aguanto, pues lo interrumpo, y ya me pongo a comer, y total, así empecé, y te voy a decir, dos cosas, de esta situación, del ayuno, la primera, mira, antes, como unos ocho, diez días antes, yo, yo cuando estuve, cuando estuve en la universidad, conocí a una persona, nos hicimos más o menos buena amistad, éramos amigos, cuando ya nos graduamos, él siguió su camino, yo seguí el mío, pero nos reencontramos en un punto, y los dos pusimos un despacho, somos abogados, yo soy abogado, somos abogados, pusimos un despacho, con otros compañeros, pero salimos, tuvimos un pleito muy fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que yo un día, un domingo, me acuerdo, ya en ese tiempo, ya empezaba a conocer a mi esposa, andábamos de novios, este, tuvimos un pleito muy fuerte, fui al despacho, en domingo, no había nadie, estaba cerrado, entré, puse la contraseña de la alarma, todo entré, saqué todos mis libros, libreros, todo, todo lo saqué, todas mis cosas, incluso desmonté lo que yo había pagado, porque había pagado persianas en las ventanas, una puerta nueva, para entrar al privado, todo eso lo desmonté, dejé, solo aquel, como un cuarto, así en obra negra, saqué todo, vámonos, me fui, les aventé la llave por abajo de la puerta, y me retiré, y nunca más volví a saber de él, como unos 8 o 10 días antes del que empezara mi primer ayuno, yo llevo 5, te lo digo de una vez, llevo 5 ayunos de 40 días, cuando yo iba a empezar mi primer ayuno, yo seguramente estaba en el proceso de consagración, estaba recién consagrado, un día me llega por el Facebook, una solicitud de amistad de esta persona, voy a llamarle Juan, es un nombre ficticio, pero lo voy a llamar Juan, y Juan me manda una solicitud de amistad, y yo pienso y digo, bueno, este no tiene ni dignidad, ni vergüenza, pues de qué se trata, si terminamos mal, obviamente rechacé la solicitud de amistad, y dije, ay, qué guanda yo, ¿no? Cuando yo empiezo mi ayuno, un día, de repente, escucho, no sé cómo, como una locución así, y me dicen su nombre, Juan, completo, con apellido es todo, pero bueno, Juan, yo me quedo, ¿qué con eso? Y no recuerdo ahorita, discúlpame, si por ahí del cuarto, el quinto día de las oraciones diarias del ayuno, hay una donde el padre Claudio habla del perdón, que perdones al enemigo, que incluso vayas y lo busques, y le pidas una disculpa, aunque tú creas que no has tenido la culpa, ¿sí? Aunque tú pienses, y eso es muy sanador, muy sanador y liberador, que tú, aunque yo decía, bueno, yo decía, claro que somos humanos, seguramente mi parte también tuve que ver en ese problema, en esa pelea, yo decía, pero la culpa es de él, este, entonces, cuando me lo dijo, el primer nombre que se dio en la mente fue Juan, al día siguiente, o a lo mejor ese mismo día, por la tarde, o más tardecita, fui al Santísimo, entro, me hinco, empiezo, me persigné, me acuerdo perfectamente, me persigné, y en cuanto me termine de persignar, escucho una voz que me dice, Juan, y ahí dije, esto ya no es casualidad, esto ya no es casualidad, porque si aquí delante del Santísimo me lo está diciendo, dije, tengo que buscarlo, y ya había escuchado el, el video del padre, el cuarto, el quinto día, el sexto a lo mejor, es de los primeros días, donde decía que perdones, 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 entonces, dije, no, ya no es casualidad, y en el Santísimo, digo, ya sería, tendría que ser muy burro, para no entender de qué me estaba tratando, y quién me estaba hablando, entonces, dije, no, pues lo tengo que buscar, como había borrado solicitud de amistad, pues no podía meter a su página, a la página que tenía en su despacho, no sabía dónde estaba, empecé a hacer una labor de búsqueda, y todo, ya me reencontré con él, el muchacho, el joven, bueno, está desde mi edad, muy joven, por cierto, este, anda completamente extraviado, anda peor que como yo andaba, anda, anda más o menos, por los pasos, cuando ya andaba en la cúspide de mi perdición, y entonces, este, pues he tratado de rescatarlo, ese es uno de los primeros frutos del ayuno, impresionante, impresionante, de verdad, qué otra cosa me pasó con el ayuno, una adicción profunda, al azúcar, impresionante al azúcar, ahorita, bueno, me veo en la cámara un poco cachetón, pero estaba así, porque el azúcar, el pan, no, 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 qué barbaridad, y sabes, te voy a decir de mi ayuno, cuando yo dije eso, de mi primer ayuno, dije, pues total, si no me gusta, lo interrumpo, sabes qué hice, yo no sabía que no podías comer pan dulce, pues yo fui, me compré unas emas, aquí le llamamos, además son unos panes así redondos, que están cubiertos como de piloncillo de ese desecho, derretido, entonces ahora sí, de dulce, pero dulce, hasta lo más dulce de lo dulce, ¿no? y entonces me acuerdo, fíjate, te voy a decir esto, te voy a decir, porque, este, el ayuno es de 40 días, y los primeros tres días de ese primer ayuno, yo compraba ese pan, de hecho, en la panadería le dije a la señora, guárdeme todos los días, guárdeme unos 10 panes, 10 panes, porque yo me comía, y además comía tres en la mañana, me daba hambre, dos horas después me comía otros dos, me daba dos hambre, tres, cuatro horas después me comía otros tantos, etcétera, etcétera, carne, y de repente me topo con un ayuno de 40 días de puro pan y agua, y nomás estoy comiendo pan y agua, puedo comprarme unas vitaminas, comprarme unas proteínas, algo para tomármelas, me dijo, no, aquí, olvídate de eso, se trata solo pan y agua, y abandónate en la voluntad de Dios, y yo, bueno, pues, ¿qué se le hace? y por alguna razón le comenté que estaba comprando pan dulce, pues ya me dijo, nada de pan dulce, nada, aguante, lo más simple posible, nada de azúcar, nada de dulce, y empecé, empecé así, hacer mi primer ayuno, decía ahorita, Nora, cuando empezó el programa, estaba comentando de la librería, yo tengo toda la colección de los libros de cielo, también tengo la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad, sí, efectivamente compré el libro en las horas de la pasión, pero se lo tuve que pasar a un hermano, ahí la culpable, perdóname, Pati, porque te voy a ventilar, realmente el culpable es Jesús, ese es el culpable, este, porque cuando me llegó, hace cuenta yo lo compré en la misión Rua, compré mi libro y me llegó, y luego se me olvidó que yo ya lo había comprado, y en un paquete de libros que pedí después, lo volví a pedir, entonces tenía dos libros, entonces, este, me tenía mis dos libros, y yo dije, a lo mejor Jesús quiere, bueno, el Señor, yo siempre digo, a lo mejor Dios quiere que regale uno, ¿verdad? Eso fue lo que yo pensé, de verdad, de verdad lo digo sinceramente, mi hermano, mi hermana, yo creo que Dios quiere que regale uno, entonces, me quedé en eso, con esa idea, y un día, cuando, cuando me meto a los relojes, vientes de la misión Rua, este, este hermano, se llama Miguel, no tenía, él también se metió, porque se metió por, por este, que yo lo invité al ayuno, hizo su ayuno, de conquistando las naciones, que te acabo de decir, que yo, este, me conocí conquistando en 2019, más o menos, que yo sé, he, he invitado, he jalado más o menos, como a unos 15, 16 hermanos, pero, les he hecho publicidad, en todos los grupos que hay, porque nos dividimos en comunidades, por pueblos y estados y todo, les he hecho invitaciones, y sé que hay muchos hermanos, de hecho, me acabo de enterar, hace como un mes, a un hermano, de allá del norte de México, que vive en Reynosa, Reynosa está en la frontera, con Estados Unidos, este, se acaba de agregar, lo vi que se agregó al grupo, de Telegram, y ya le mandé, hermano, ¿qué andas haciendo por acá? No, dijo, pues es que me llegó la información de Rúa, y pues quería hacer el ayuno, y le dije, pues ya saben, lo que quieras, pregúntame, de los ayunos, bueno, y entonces, este, pues ya, me llegó ese libro, y yo dije, ahora tengo dos, dije, a lo mejor el señor quiere que se lo regale a alguien, y un día me habla a Pati, Pati Rosales, y me dice, Federico, ¿qué crees que Miguel no tiene el libro? ¿se lo puedes prestar el tuyo? y le dije, ¿qué crees Pati? que yo tengo uno extra, que, que, pues lo pedí por, por, que se me olvidó que ya lo tenía, y en otro paquete pedí otro, dijo, el señor quiere que se lo des a Miguel, dijo, si quieres, si no quieres gastar, yo te lo pago a ti, pero tú dáselo a Miguel, le dije, no, Pati, le dije, fíjate que yo ya, ya había pensado que a lo mejor el señor me había hecho comprarlo así, según yo, desde mi punto de vista humano, se me olvidó, pero era un plan de Dios, para que yo se lo regalara a él, ¿no? y este, y le dije, nada más que estaba esperando a que Jesús llegara y me tocara la puerta y me dijera, oye hijo, vengo a pedirte que le regales, o que me hablara por teléfono, me mandara un WhatsApp, le dije, pero bueno, ya me lo mandé a decir contigo, y ya, este, y así fue como le di este libro a, a este, a mi compañero de, de conquistando a Miguel, y bueno, me jaló, nunca me había preocupado yo, jamás, jamás, por las almas del purgatorio, era algo que a mí, ni me iba y ni me venía, mi hermana y mi mamá, empezaron a tener mucha devoción por las almas del purgatorio, pero empezaron a escuchar que les hablaban, y lo dejaron, porque ellas se asustaron, yo ni idea tenía, yo las juzgaba locas, yo decía, mi mamá y mi hermana, pobrecitas, que escuchan voces, que oyen ruidos, inclusive mi mamá decía, que, que se le perdían cosas, y que ella le decía a las almas del purgatorio, que se las localizaran, y se las entregaban, no en la mano, pero se las ponían en algún lugar, ah mira, ya lo encontré, lo que andaba buscando, y yo siempre pensé, les estaban locas, este, la verdad, yo las almas del purgatorio, no, misión rúa, los ayunos, te decía que llevo cinco ayunos, te voy a decir, el segundo lo hice, del 8 de noviembre de 2020, al 17, no, del 8 de septiembre de 2020, al 17 de octubre de 2020, se lo ofrecí por el fin de la pandemia, luego lo hice, del 1 de enero de 2021, al 9 de febrero de 2021, del 9 de octubre de 2021, al 7 de julio de 2021, y finalmente, el de la cuaresma de este año, 2 de marzo de 2022, al 10 de abril, este, que luego ahí, el señor me pidió, que lo extendiera, hasta el 17, hasta el domingo de resurrección, porque los 40 días, si empiezas el miércoles de ceniza, pues se terminan, el domingo de ramos, ahí se cumplen los 40 días, y algo me deseé a mí, que continuara, y que continuara, y continuará, y finalmente dije, bueno, lo voy a extender, y me fui hasta el domingo de resurrección, ay, te acabé de decir, de los 3 días que me comé, a ver, a ver si no se me olvide ahorita, bueno, esos son mis 5 ayunos, y este, me ha salido, ha surgido el mí, el señor me ha regalado, ese amor, por las ánimas del purgatorio, yo no me preocupaba, por los sacerdotes, bueno, yo ya te lo dije, antes, cuando me declaraba ateo, y no creyente, yo hablaba mal, de los sacerdotes, hablaba mal, no solamente no hablaba, hablaba mal de los sacerdotes, no, no voy a repetir lo que decía, yo te iba a decir, que decía yo, groserías muy feas, muy feas, era ignorancia, era 100% ignorancia, no, y ahora me doy cuenta, del papel que juegan, en nuestra salvación, hermano, hermana, en nuestra salvación, no están puestos ahí, para ellos mismos, ni para nada más, que para salvarnos a nosotros, y cuando veo el, compromiso del, del padre Claudio, yo digo, wow, wow, de veras, padre Claudio, mis respetos, cuando veo, otros sacerdotes, este sacerdote exorcista, que te digo, el padre, con el que empecé a ir, a sus oraciones de sanación, y de, está enfermo, le duele el cuerpo, tiene diabetes, es hipertenso, está cansado, incluso los martes, viene aquí a San Felipe, a hacer oración, bueno, ya no hace, después de la pandemia, ya no volvió, pero hacía oración los martes, y le decía, padres, que usted descansa, haciendo adobes, el martes es su día de descanso, en la mañana se iba al seminario, a dar clases, luego subía otra vez, a la montaña del cubilete, y al santuario de Cristo Rey, no me acuerdo a que iba, y luego iba a ver unas religiosas, y luego venía en las tardes, a hacer oración acá, le decía, pues cual día de descanso, usted descansa los martes, y anda, pero si no para, ¿no? Entonces, este, yo siento que el ayuno, sí, la verdad, María Santísima, no lo niego, el rosario me puso mucho, mucho el amor, por los sacerdotes, o sea, ha sido una preocupación, mía, de verdad, ha sido una preocupación, de los sacerdotes, que estén bien, y yo siempre le digo a la gente, el otro día, me acuerdo las palabras de Nora, este, no sé Nora, por ahí si te acordarás, hace, hace días, no más que no me acuerdo, qué programa es, discúlpenme, la verdad es que se me van muchos datos, en un programa, por ahí un testimonio, una hermana estaba diciendo, de su sacerdote, que le había parecido mal, creo que lo del ayuno, etcétera, y por ahí, creo que hasta Mandita, también le recomendó, le dijo, no hables mal del sacerdote, y miren, yo me he topado con sacerdotes, que han prohibido el ayuno, un sacerdote, le dijo a una hermana, le dijo, de penitencia, porque se va a confesar, le dijo, padre, es que me vengo a confesar, llevaba dos días de ayuno, le dijo, me vengo a confesar, porque estoy en un ayuno de 40 días, y quiero confesar, no me pude confesar antes, pero me quiero confesar ahorita, es mi segundo día, o mi tercer día, y el padre, el hijo de penitencia, dejas el ayuno, esa es tu penitencia, y yo lo que siempre les digo es, no hablen mal de los sacerdotes, nunca hablen mal de los sacerdotes, de verdad, son tan atacados los pobres, no saben, no sabemos, hermano, hermana, lo que un sacerdote, tiene que batallar en su vida, para permanecer en el camino de Dios, y por supuesto, hay sacerdotes que caen, pero a nosotros como laicos, nos toca orar, 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 y orar, cuando un sacerdote, me quitó el rosario, porque estaba yendo a rezar el rosario, en un templo, bueno, aprendí con este sacerdote exorcista, que el rosario, cuando tienes una necesidad muy apremiante, rezen los 40 misterios del rosario, los 20, perdón, del rosario, así como hace Rúa, a la misión Ruach, los viernes, nomás que no, no reces mil aves marías, que reces, este, normalito, 10 aves marías por misterio, pero desde los misterios gozosos, hasta los misterios gloriosos, y ves cambios, impresionantes, yo en eso avancé, en mi liberación, lo que no avancé, en 21, 22 años, con brujos, curanderos, hechiceros, y todo eso, no avancé, lo avancé, cuando empecé, a las oraciones de liberación, pero cuando empecé a rezar, los 20 misterios del santo rosario, no sabes, qué cosa, qué poder tan fuerte, tiene el santo rosario, y yo a donde quiera que voy, recomiendo, el rosario, el rosario, el rosario, el rosario, de hecho, en los retiros de conquistando, ni siquiera saben que me llamo Federico, todo el mundo me dice, el hermano del rosario, el hermano del rosario, porque ya saben que es mi cataleta, duro y dale, duro y dale con el rosario, y ahora con el ayuno de 40 días también, porque de verdad, muchos hermanos, pensan, hermano, cómo se hace el ayuno, oiga, qué hay que hacer, pues sumétanse a la página, nomás que yo siempre le hablo a Pati Rosales, Pati, agrega a este hermano, por favor, porque quiere hacer el ayuno de 40 días, Pati, agrégame a este, a las horas de la pasión, bueno, entonces, te decía, el rosario, yo siempre, siempre, pero, yo sé que ha tenido que ver, pero estoy seguro que los ayunos, porque ahí me empezaron a hacer un amor, por los sacerdotes, ah, te decía que iba aquí a un templo, rezaba el rosario, rezaba los 20 misterios, durábamos 3 horas y media, 4 horas más o menos, rezando el rosario, cantábamos y todo, de repente algunas oraciones, este, porque Dios me ha dado ese don, bueno, regalo de Dios, de verdad, yo me declaro el más inútil, me declaro el menos digno de todos, pero me ha tocado ver, que yo estoy haciendo, a veces solo rezando el rosario, y hay gente que entra en liberación, ahí empiezan a volver el estómago, bueno, eso, pues yo qué hago, como le decía al padre, el día que me mandó a hablar, y me dijo, pero, ¿por qué estás haciendo eso? Padre, pues yo qué hago, si yo rezo, y empieza a volver el estómago, pues no le puedo decir, cómete otra vez lo que aventaste, pues eso, no, pues ya liberó, y pues de modo, el padre me prohibió, me dijo, no vuelves a rezar, no vuelves a rezar el rosario, y olvídate, yo lo que les decía, porque hay gente que me ha dicho, hermano, ¿por qué no siguió rezando el rosario? Mire, que yo me he sentido bien de esto, que yo me he sentido bien de aquello, que a mí se me quitaron estos dolores, les digo, no hablen mal del sacerdote, pidámosle a Dios, y a María Santísima por él, pidámosle a Dios, no lo critiquen, yo lo que les puedo decir, no hablen mal de los sacerdotes, no hablemos mal de los sacerdotes, que hay sacerdotes muy interesados por el dinero, yo he conocido dos en toda mi vida, en toda mi vida, dos, solo dos, que sí me consta, que les interesa mucho el dinero, pero mira, calladito, y pide mucho por él, calladito, y pide por esos dos sacerdotes, pero he conocido muchos más, y no están interesados, nada más mi párroco, bueno, eso no viene al tema, pero no hablemos mal de los sacerdotes, calladitos, calladitos, rezando, siempre haciendo oración por ellos, haciendo mucha, 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 mucha oración por ellos, yo que puedo decir, la adicción del azúcar, ha ido disminuyendo, cada, cada ayuno, la verdad, ha disminuido considerablemente, cuando terminé mi primer ayuno, inclusive, no me había percatado, que duré como 8 o 15 días, que no compré pan, hasta que mis niños me dijeron, papá, ya no vas a comprar pan de dulce, y yo, ah caray, de veras, oye, no me había percatado, pero, efectivamente, no, no había comprado pan de dulce, ¿no? Entonces, esa, esa adicción, yo, obviamente, pero en mi periodo oscuro, de verdad, esta segunda etapa que te mencionaba, en ese periodo oscuro, yo fui muy adicto, mucho, muy adicto a la pornografía, yo era muy lujurioso, y yo siento que el ayuno, me curó gran parte de eso, gran parte de eso, ¿qué te puedo decir? el matrimonio por la iglesia, sanó nuestro matrimonio impresionante, pero los ayunos, te voy a decir, esto a lo mejor no me toca a mí decirlo, le tocaría a mi esposa, yo iba como a la mitad de mi primer ayuno, y mi esposa me dijo, yo no sé qué está pasando contigo, dijo, pero yo quiero hacer ese ayuno, y lo empezó ella, más o menos, yo iba por ahí como del día 20, más o menos, no me acuerdo con exactitud, pero por ahí iba, el 18, el 22, por ahí, en uno de esos días, y dijo mi esposa, dijo, no sé, dijo, pero yo viste un cambio, dice, yo quiero hacer ese ayuno, dijo, lo voy a intentar, le dije, inténtalo, inténtalo, le dije, porque es impresionante, que al inicio decía, y si aguantaré, y si diré, pero sabes por qué mi hermano, mi hermana dice uno eso, porque lo piensas, desde tu propia fuerza, ahorita le acaba de decir Nora, ahorita le acaba de decir Nora, cuánto puedes durar sin comer, yo les digo, te doy 5 días, es más, 10, es más, bien, no nos bien optimistas, 15 días, desde el punto de vista humano, en 15 días, y dejas el ayuno, porque lo dejas, sí, porque el hambre te va a ganar, pero acá, como no lo haces tú, y eso es lo que tenemos que pensar, de hecho, hoy, hoy todavía estuve invitando en la mañana a unas personas, y les decía, es que no lo pienses desde tu humanidad, piensa en que tú le vas a dar oportunidad a Jesús, de que venga a ayunar en ti, tú piensa que vas a hacer ese, ese nicho donde Jesús quiere venir a hacer ese ayuno, porque si empiezas a pensar con que yo voy a hacer el ayuno, yo se aguantaré ese ayuno, pues es obvio que no, mi hermano, desde el punto de vista humano, somos débiles, somos materia, somos barro, fuimos sacados de la tierra, entonces, no lo vas a hacer, pero Jesús, si le das la oportunidad que lo venga a hacer, segurito, y yo creo que con esto cierro, no me da tiempo para contarte de cada uno de los cinco ayunos, qué me pasó, me fue muy difícil el tercero, el tercero me fue muy difícil, yo casi no me gusta la carne de puerco, hasta la carne de puerco se me antojaba, ay, cómo batallé en ese tercer ayuno, hay cosas que a mí no me gustan, eso se me antojaba, pero no sabes, tenía ganas de comérmelo, eso sí, como a todos seguro nos pasa, termina el ayuno y ni te vuelves a acordar, yo hacía una lista, pero nomás que acabe el ayuno voy a comprarme esto, voy a comerme esto, y si te está pasando mi hermano o mi hermana, son puras trampas y tentaciones del maligno, porque te quiere alejar de ese sacrificio, porque acuérdate que domina el mundo, la carne y el demonio, y la carne la vamos a estar, una parte la estamos dominando a través del ayuno, una parte la estamos dominando a través del ayuno, entonces obviamente el enemigo de la salvación no está nada contento con el ayuno, entonces vas a tener antojos, te digo yo en el tercer ayuno, Dios mío, yo me sorprendí, decía, pero a mí ni me gusta la carne de puerco, ¿por qué se me antoja un taco de carne de puerco? ¿por qué se me antoja un plato de carne de puerco? Bueno, terminó mi ayuno, mira, como si nada volví a ser el de siempre, que no me gusta la carne de puerco, bueno, casi no me gusta, la verdad es que la como muy, muy poco, no, no, no soy muy afecta a la carne de puerco, bueno, entonces, este, ¿qué puede pasarte mi hermano o mi hermana? cuando mi esposa hizo su primer ayuno, te digo, que lo empezó como cuando iba a la mitad, empezó a tener dolores de espalda, dolores de piernas, este, una pesadez horrible, y yo no sentía nada, yo no sentía nada, en el primer ayuno, ya está, me decía, ¿lo estaré haciendo bien? Sí lo estás haciendo bien hermano, algunos nos pasa eso, en el primero, pero el segundo y el tercero, Dios guarde la hora, pero me acuerdo, Verónica Robledo dijo un día, dijo, si ustedes están preocupando, ¿por qué no pueden hacer del baño? Pues, ¿cómo van a hacer del baño si no traen nada en el estómago? Y yo me sonó muy lógico, así me pasó en el primer ayuno, dije, sí es cierto, yo hice dos veces o tres del baño, en el periodo de 40 días, más o menos cada 15, 20 días, no sé, pasaban días y días, y yo decía, pero ¿por qué no me dan ganas de hacer el baño? Cuando dijo eso, Vero, dije, pues sí, tiene razón, Vero, es lógico, mi hermano, en el tercer ayuno, me agarró diarrea como los primeros 25 días, diarrea, y eran cuatro o cinco veces al baño todos los días, cuatro o cinco veces con diarrea, el estómago suelto completamente, pero estaba en un proceso de liberación, y eso no se te olvide, hay muchas formas de liberar, muchas formas de liberar, y una de ellas es a través, y eso, mira, qué casualidad, en el primer ayuno duraba 15 días, 18 días, digo, fui unas tres veces al baño en los 40 días de ayuno, y a qué casualidad que en el tercero, diarrea, diario, 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 es un proceso de liberación, es un proceso de liberación, y yo lo que te digo, mi hermano, mi hermana, qué sientes, dolores, he visto, a veces no me ves, Nora o Amandita, no me ven que estoy ahí, porque a veces estoy en el chat contestándoles en privado, porque veo en el chat que ponen, por qué se siente esto, oigan, es que me ha pasado, y yo en el chat estoy ahí contestándoles, pero les contesto en privado, nunca les contesto así en el grupo, estoy, hermana, usted persevere, también acá en Telegram, también les mando mensajes en privado, no usted persevere, que esté adelante, porque por ahí luego hay de que es que quiero dejar el ayuno, que te voy a decir algo que yo vi, mi hermana empezó su ayuno, no sé si este año o el año pasado empezó su primer ayuno, iba como en el día 35, lo dejó porque ya no aguantó, ya no pudo, y ha tenido unos sangrados horribles, que creo que hasta ahorita se le andan controlando, creo que todavía no, muy feo, y eso también yo te diría, no abandonen el ayuno, no lo dejen a la mitad, esto no es cuestión de, ay no, ya no quiero, ya lo voy a dejar, el malo te va a poner eso, te va a poner eso en tu corazón, en tu mente, te va a poner las tentaciones, va a haber gente que te va a decir, déjalo, eso no es normal, cómo vas a estar 40 días sin comer, te vas a morir, te va a dar anemia, te va a dar leucemia, todo eso te lo van a decir mil y una veces, sí, pero mi hermano, mi hermana, tú de veras hasta el final, ahora sí cierro con esto, ahora sí ya, porque ya me, ya hasta me pasé el tiempo, te decía de los tres días, que yo me pasé los tres primeros días comiendo pan dulce, ya fui a la panadería a decirles que siempre no, porque Vero Robledo me dijo, no, nada de dulce, nada Federico, olvídate del pan dulce, olvídate, bueno, está bien, pero, bueno, cuando iba terminando en Medio Nueva, como en el día 38, 39, yo sentí unas ganas de seguir el ayuno, de seguirlo, pero eran ganas así incontrolables, yo dije, bueno, pues lo voy a seguir, me aventé el día 41, me aventé el día 42, me aventé el día 43, y al día siguiente amanecí con las ganas de entregar el ayuno, y dije, qué curioso, que tres días comí pan dulce, entonces, cuando llegué al día 40, no llevaba 40 días, llevaba 37, porque esos tres días no lo hice bien, y el Señor me puso muy fuerte en mi corazón, que le siguiera esos tres días, días siguientes, así pasa en el ayuno, es Jesús el que está obrando, y pasa cada cosa maravillosa, es más, ojalá y nadie se ofenda, pero pasa cada cosa tan loca, en el ayuno, que uno no la puede entender, porque es el Espíritu Santo, hermano, y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, le da a quien quiere, como quiere, cuando quiere, en la medida que quiere, y para los fines que Él quiere, entonces, no tienes lógica humana, no tiene lógica humana, porque es el Espíritu Santo, actuando a través de ti, lo único que nos corresponde, es abrirnos a esa gracia, del Espíritu Santo, yo sí, ojalá, sí te invito, yo participo en los relojes vivientes, ahí lo coordina Patti, Patti, Rosales, un saludo Patti, si me estás viendo, coordinan los relojes vivientes, estamos en la meditación, de las horas de la pasión, a México, nos toca todos los domingos, benditos a Dios, porque me da la posibilidad, no te estás preocupando, que por el trabajo y eso, me da la posibilidad, los domingos de meditar, mi esposa también participa, en la meditación, de las horas de la pasión, estamos en, pues creo que ya, nada más, nada más, y bueno, siguiendo los grupos del ayuno. ¡Suscríbete al canal!